Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, ya de que nos ponen esa música, ustedes ya saben que llegó la sección favorita de mi mamá, que es la de Alesia Di Bari. Bienvenida, feliz año. Muchas gracias, igualmente. Muchas gracias. Te fallamos, rico y muy sexual. Sí, ¿verdad? 15 días a la vacación, pero ya estamos de vuelta. Sí, no. Oye, que este sea un año padrísimo. Que tu consultorio crezca y crezca. ¿Verdad? Qué maravilla. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. Ahí vamos. Empezando en Revista Nueva, programa Nuevo Radio a partir de 15 días. Entonces, todo va. Oye, qué bueno. ¿Y hoy por dónde vamos a empezar? Hoy vamos a empezar, no, me pidieron así como para empezar el año con todo, vámonos con unos tips para tener todavía relaciones sexuales más placenteras. Todavía más. Todavía más placenteras. O placenteras. Porque habrá mucha gente que no las disfruta. Que no las disfruta. Que no las disfruta. Que no las disfruta. Pues ya, ¿no? Para que nos la pasemos bien, pues. Exacto, exacto, exacto. Entonces, el uno es, todo entra por los ojos. De pronto, tanto hombres como mujeres nos descuidamos muchísimo. Y más ahorita que está terminando diciembre y que no, todos, todos engordamos y pasamos. Perdimos la forma un poco. Perdimos la forma un poco ahora en diciembre. Es como volver a cuidarnos, volver a sentirnos bien con nuestro cuerpo, con nosotros o nosotras mismas. Es el primer punto, ¿no? Volver a estar a gusto con quién soy y con cómo me siento con respecto a mi cuerpo. Sí, del tamaño que seas, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero del tamaño que seas, eres más chiquito o más grande, pero todos perdimos la forma, ¿no? Sí, sí, no importa la forma. Para regresar a la que tenías. Agarramos otra forma, más redondidos. Exacto, más redondeados, regresamos más redondeados de la vacación, ¿no? Entonces, bueno, hay que recuperar lo que sea que nos funcione para sentirnos mejor con nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. El dos es besos y más besos. Ay, qué ricos los besos. De pronto se nos olvida que para empezar un encuentro sexual, el paso número uno, más allá, además de las miradas, estás como... Son los besos. De pronto es como tres besos y a lo que sigue. Es como, a ver, el beso, el beso es lo que va haciendo que vayamos entrando en calor, que los motores se vayan encendiendo y que tanto hombres como mujeres, porque también los hombres lo disfrutan, no solo las mujeres. No, eso es un mito. Es igual. Eso es un mito. También los hombres disfrutan un buen beso, lo disfrutamos cualquiera. Pero si a las mujeres nos gusta más besar, ¿no? No sé si nos gusta más o así nos han educado. Yo tendría la duda, como honesta, de si realmente es una cosa biológica o es más de educación. Es que luego el hombre está pensando como en lo que sigue después del beso y como que las mujeres, a lo mejor no quieren nada después del beso, no más beso. Claro, porque estamos acostumbrados. Como que el beso es igual a más romanticismo, ¿no? Sí, el beso es como más de conexión, ¿no? Exacto, de conexión. Que no forzamente tiene que ser como sexual, meramente, ¿no? Entonces, bueno, aprovechen y besen muchísimo a su pareja, amante, concupino, querer, amiguito, lo que sea que tengan cerca. Y más con estos fríos, gente. Es mi querer. Es mi querer. Y más con estos fríos se antoja, ¿no? Muy bien. Por favor, más de 15 minutos, ¿no? O sea, para que un encuentro sexual sea placentero. A menos que sea un rapidín. A menos que sea un rapidín que tiene un propósito distinto, ¿no? En general, si voy a tener un encuentro sexual, que lo que quiero es crear intimidad con mi pareja, que me la quiero pasar bien, que quiero como seguir fomentando el vínculo, es como, pues sí, no sean gatos, sí, no más de 15 minutitos. Y cuando digo más de 15 minutos, no me refiero a la penetración. Me refiero al encuentro como tal, ¿no? El promedio de una relación sexual, y eso incluye de que nos vemos, nos besamos, nos agarramos cariño y terminamos, en México es más o menos como de 10 minutos. No. Entre 10 y 15. O sea, no hay un debería, pero sí háganse un favor y más de 15 minutos se agradece. O sea, pero no 16 tampoco, ¿una media hora? Como entre 20 minutos, media hora, digamos que es un encuentro que la gran mayoría de la gente diríamos que valió la pena quitarme la ropa, no hacer todo el show. Sí, de repente ya ni lo que te tardaste, oye. ¿No? Entonces, insisto, no tiene que ver con el tiempo de la penetración. O sea, esto que digo que de menos unos 15 minutitos, es todo el encuentro. O sea, de que nos besamos, nos acariciamos, el faje, el beso, el arrumaco, el apapacho, sí la penetración y, bueno, el final que a cada uno le guste. Ok. Eso me gusta. Anotado. Ya. Check, así, vayanle poniendo palomita. El siguiente es en la variedad está el gusto, pues, ¿no? De pronto, de pronto habemos muchas personas que nos aburrimos, que es como siempre, de la misma manera, que nuestra pareja o nosotros mismos no le echamos como creatividad, no le echamos ganitas. Y llega un punto en que se vuelve como muy rutinario, muy aburrido. Y eso nos cansa casi a cualquiera. Entonces, anímense a hacer algo diferente, anímense. Y algo diferente, de verdad, cualquier cosita hace que todo el encuentro varíe. O sea, desde atreverte a ponerte una lencería distinta, hablar sucio, pedir algo que nunca has pedido, verlo fijamente a los ojos o verla fijamente a los ojos durante el encuentro. Porque muchas personas están teniendo como esta intimidad, y la voy a poner medio entre comillas, y están papaloteando para otro lado, ¿no? O sea, estás como volteando para todos lados. No se concentran. ¿No? Porque ver a los ojos... Ya, ya, ya. Exacto, ¿no? Pensando en la lista del súper. No, ver a los ojos a alguien durante un encuentro sexual es muy íntimo y muy fuerte. No todo el mundo lo aguantamos, ¿no? No todo el tiempo, además. Entonces, todo eso va haciendo que el encuentro sexual vaya siendo un poquito diferente, y eso le da una variedad distinta a nuestro encuentro sexual, ¿no? Ok. El punto que viene me parece que va a ser muy importante. Lo que no fue en tu año... Muy importante. No fue en tu daño. Es como, de pronto, y eso se le da un poco más a los hombres que a las mujeres, pero también las mujeres lo hacemos, están en pleno encuentro sexual, y es, ¿dónde aprendiste eso? ¡Qué horror! Eso no te importa, ¿sabes? O sea, es como, si no fue en tu daño, no fue en tu daño. Lo que aprendí, aprendí. Lo que sé, sé, igual tú. O decir, ¿de verdad quieres saber? ¿Estás seguro que quieres saber? ¿Estás seguro que quieres conocer la respuesta? Sí. No hay que preguntar cosas que no quieres saber. Exacto. La gran mayoría de nosotros a veces preguntamos cosas que en realidad no queremos saber la respuesta. Entonces, si no puedes con la verdad, mejor no la preguntes. Oye, la prima de una amiga luego le da cosa, luego le da cosa, y así le habré hecho a todas. Sí, así se la contó. Claro. Eso le habrán hecho a todas porque estamos tontas. De pronto se nos da esto de estar pensando en 300 cosas. O contar, ¿con cuántas personas has estado? Exacto. ¿Y quién fue la mejor? Sí, o ¿verdad que yo fui la mejor? O te contestan solo contigo, y tú eres la mejor. Y de todas formas no le crees. No le crees. Entonces, ¿para qué preguntas? O sea, no hay respuesta buena. No, la verdad es que en ese tipo de preguntas, generalmente no hay una respuesta que la vayamos a sentir satisfactoria. Es mejor, ahorrense la pena. Lo que no fue en tu baño, no fue en tu daño. No te importa con quién lo aprendió, ni cómo, ni dónde, ni cuándo. El chiste es que no lo está haciendo contigo, ¿no? El chiste es que está contigo, ¿no? Y tú con esa persona, y eso es lo que importa, ¿no? Lo demás... Al contrario, qué bueno que te enseñaron a hacer eso. No, exacto. Diría el buen Arjona, si el pasado te enseñó a besar así. Ay, no, ¿por qué tenemos que sacar a Arjona? Ay, lo siento. Qué parte que me gusta Mijares. Mijares, mejor Mijares. Entonces, acariciar no es igual que amasar. O sea, yo eso... De pronto, tanto hombres como mujeres, pero más los hombres, de pronto, no sé, te agarran el busto y es como, ¿no? O sea, como si estuvieran haciendo, no sé, masa para panquecita. Si nosotras creo que somos más cuidadosas a la hora de las partes nobles de los señores. Exacto, en general las mujeres tendemos... Sí, o sea, es raro que tú le hagas... No, la verdad... Que sí las hay, claro que sí las hay, pero tendemos a ser más cuidadosas al momento de acariciar, ¿no? Los hombres de pronto tienden a ser más bruscos, entonces, de verdad, sí, acariciar no es igual que amasar. No somos un pedazo de masa para pizza, ¿no? Entonces, vayámonos con calma. O habrá mujeres que les guste así, el chiste es decir, ¿cómo te gusta? Exacto, pero siempre de menos a más, empecemos suavecito y si mi pareja me pide más, entonces yo subo la intensidad. Ok. ¿No? Ya nos están corriendo. Ay, sí, corre, corre. Déjalo actuar o déjala actuar. De pronto es como estamos coartando a nuestra pareja y no queremos que haga nada, que no tome iniciativa. Entonces, no dejamos que aquello o que aquella tome la iniciativa. Entonces, deja que tu pareja, de cuando en cuando, tome la iniciativa también. Arriba la pelvis. ¡Arriba! 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 ¿Cómo? Este dato es importantísimo. Las mujeres cuando estamos, o sea, si vas a tener relaciones sexuales, es importante que tu pelvis esté como a 45 grados levantada. Entonces, ponte un cojín abajo de las pompas, ¿no? Para que la pelvis esté levantada. Créeme, me lo vas a agradecer. ¿Ha hecho la cosa de la gravedad? Exacto. Sí, la, como la posición, el que la pelvis esté levantada, ese ángulo, ayuda a que la penetración sea mucho más placentera y las sensaciones orgásmicas sean mucho más intensas. Entonces, de verdad, inténtenlo. ¡Comprense su almohada! Calidad antes que cantidad, vámonos, vámonos por partes, ¿no? O sea, primero, primero hay que aprender a tener como este encuentro y ser como amorosos y suaves y lindos y empáticos. Y después nos vamos que si una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿no? Mejor que sea una buena que dos o tres que no valieron tanto la pena, ¿no? Ok. ¿Y la diez qué? ¿Cómo le haces? Y finalmente, prohibido roncar, no es el este roncar, sino el roncar de estamos en una relación sexual, terminamos y te duermes, ¿sabes? Eso casi a ninguna mujer nos gusta, sentimos que entonces no valió tanto la pena el encuentro. Entonces, como tip, siempre, siempre lo decimos, pero no está de más repetirlo, please no se duerman terminando, ¿no? Oye, también el cuddling también es, ¿no? Exacto. Como que se abracen y ya se queden dormidos los dos. Exacto. Si es algo como de los dos, sí, pero, o sea, que todavía aquella te está platicando. Oye, con la cortina, adiós, ya no te pelo, ese es el tema, ¿no? Exacto. Y ten para tu taxi. Exacto. Ya, luego te atiendo, adiós, ¿verdad? Tal cual. No, entonces vamos, pasito a pasito. Oye, gracias, querida Lesia. Al contrario. Nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Cosa, va. Y ahorita se va caminando. Gracias. Al ritmo de esas. Fue infante. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.